... Invitamos al ingeniero Gabriel Rodríguez, Presidente de la Elevación del Uruguay ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, a hacer uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas, muchas, pero muchas gracias de estar acá. Gracias a los panelistas, Juan Manuel, compañeros de Salto, Emilio. La verdad que estamos muy contentos cuando manejamos esta idea en la delegación de generar algún espacio, mejor dicho, de seguir generando instancias de intercambio como lo venimos haciendo ya desde hace un tiempo en distintas áreas, pero en particular en esta vinculada al futuro, en definitiva, ¿no? El trabajo, el futuro, el futuro inmediato, el futuro inmediato y un poquito más lejano. Teníamos alguna duda de la repercusión, de la expectativa que se pudiera generar, pero por otra parte nos parecía muy importante poner toda la carne en el asador para poder generar esta instancia. Y además por eso elegimos un lugar hermoso como este, ubicado en el centro de Salto para facilitar el acceso de la gente, porque es una instancia que está pensada no para los trabajadores de Salto Grande en forma exclusiva, sino en general para todos los ciudadanos. Y bueno, es grato ver que la sala está casi llena, que hay mucha gente joven, además. Y para nosotros es un honor contar con alguien como Juan Manuel, una de las, yo creo, de las personalidades económico-sociales o de la economía social del país, de la historia reciente, muy comprometido en toda su carrera con distintas instancias, distintas etapas de la actividad, desde lo académico hasta lo sindical, muy comprometido con el país de verdad y con las clases más desprotegidas en general, y con una mirada del panorama vinculado al trabajo y a los cambios tecnológicos, desde mi punto de vista, que obviamente es mío y podrá ser compartido o no, es muy con las patas en la tierra, pero además muy con una posición optimista. Yo creo que habremos logrado nuestro objetivo si logramos que cada uno de nosotros al terminar la jornada, al irse de aquí, salgamos un poquito diferente de lo que entramos y salgamos convencidos de que tenemos algo en que ocuparnos, no preocuparnos, ocuparnos por nosotros y por nuestros hijos, y por nuestros nietos, porque estamos hablando de una realidad que ya hoy está cambiando y que va a seguir cambiando muchísimo, y que tenemos que enfrentar, o que tenemos que por lo menos saber con qué herramientas podemos enfrentarlas y podemos manejarla o intentar manejarla. El aporte de miradas como la de Juan Manuel y de los actores vinculados al trabajo y a la empresa, como los demás compañeros que están aquí, yo creo que son un aporte muy importante y que tienen que contribuir en esa construcción de futuro a la que nosotros intentamos contribuir. Así que muchas gracias, muchas gracias al panel también, y ojalá que esto sea una labor más en la cadena de intercambios que pretendemos que continúen aquí en Salto. A continuación, economista Juan Manuel Rodríguez dará comienzo a la charla y debate del cambio tecnológico y el futuro del trabajo. Luego de la intervención de los panelistas, se dará espacio para recibir preguntas por escrito del público presente. Para quienes necesiten, se le acercará papel y bolígrafo. Bueno, buenas noches. Es un gusto estar en esta ciudad. La verdad que muchas veces vine, no conocía esta sala, que realmente es hermosa. Así que bueno, los felicito también por tener estas posibilidades de hacer actividades de este tipo aquí en Salto. Agradezco también a la gente de Salto Grande, que me invitó a poder conversar estos temas, que como ustedes van a ver, han tenido mucha actualidad en los últimos meses en nuestro país y hace unos años en el mundo. Y bueno, agradezco a los panelistas también en acompañarme en esta exposición. Bueno, me voy a ayudar para no escribir traje. Bueno, estamos hablando de cambio tecnológico. En realidad, lo que estamos viviendo en este momento, y nos cuesta mucho comprenderlo, en gran medida porque siempre es difícil comprender el mundo que uno está viviendo y los cambios que se producen cotidianamente. Cuando uno mira historia y compara la situación actual con lo que pasaba 30 años antes, dice, uh, qué cambio que hubo. Pero lo que pasó de un año con respecto al anterior es casi lo mismo. Entonces, a uno le cuesta mucho percibir la realidad que está viviendo. La realidad es que vivimos no un proceso de cambio, sino de un cambio muy especial que se denomina una revolución tecnológica. ¿Qué diferencia tiene un cambio de cambio de una revolución? El cambio tecnológico es un proceso continuo. Imagínense ustedes, cada vez que un investigador descubre una forma nueva de hacer algo de forma más eficiente que en el pasado, descubre una nueva molécula con la que hacer una nueva medicina, descubre una nueva forma de hacer o llevar adelante un proceso productivo, o sea, un cambio de proceso, o descubre una manera de hacer un producto nuevo a partir de los que ya existían. Estos son cambios tecnológicos muy cotidianos. Más o menos se produce permanentemente por el propio trabajo y la propia actividad de razonamiento sobre el trabajo, además de la investigación. ¿Qué diferencia tiene una revolución? La revolución, que no han habido muchas en la historia, estamos hablando de cuatro, en un periodo de tres, cuatrocientos años, esto quiere decir, no es un proceso permanente, es un proceso que pasa cada tanta cantidad de número de años, entre cincuenta y cien o más años. ¿Y por qué se le denomina revolución? Porque antes y después de ella las cosas se hacen sustancialmente diferentes. Imagínense ustedes cuando se introdujo la energía basada en el vapor. Toda la actividad agropecuaria, que en aquel entonces era la principal, y la industrial, que en aquel entonces era artesanal, pasó a ser ahora industrial. Es decir, se crea la industria a partir de una nueva energía y de nuevas máquinas, como en principio... La industria del vestido cambió con la introducción de los telares. Pero luego esta energía se aplicó a otras actividades y de ahí nace la industria. Bueno, y así podemos decir de varias. Imagínense ustedes la tercera, que se llama la revolución de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación, que más o menos se ubica en 1970, por poner una fecha. ¿Cómo se hacía antes una carta que una persona quisiera dictar a otra? Quisiera enviarle a otra. Tenía que pensarla, dictársela a alguien que hiciera la secretaría, la escribía a máquina y la mandaba por correo. Después de la internet y la computadora. Se sienta en la máquina, la escribe, aprieta una tecla y fue. Pero la computación no cambió solamente ciertas actividades administrativas. Ninguna actividad económica se hace hoy sin computadora. Es decir, no cambió un sector económico. Cambió el conjunto de la economía. Se dice que cambió el paradigma. Antes las cosas se hacían de una manera, ahora se hacen de otra manera, basadas en la tecnología de la comunicación y la información. Bien, se dice que hoy estamos viviendo las primeras etapas de una nueva revolución industrial. O una revolución tecnológica que tiene un fuerte asidero en la industria. Por eso a algunos le llaman revolución tecnológica, a otros le llaman revolución industrial. Este proceso de cambio tiene algunas particularidades. Generalmente las revoluciones anteriores tuvieron o una fuente de energía o un producto, o un insumo de productos que fue relevante. En este caso no existe básicamente este producto, sino que existen una serie de procesos y de tendencias que en su conjunto configuran una fuerte disrupción con el pasado. La mayoría de estos procesos ya nacieron con anterioridad. Pero ahora tuvieron tal desarrollo que como se sabe, una acumulación cuantitativa de cambios genera un cambio cualitativo. Y esto es lo que está pasando. Les voy a enumerar brevemente, para tener luego la visión de conjunto, algunos de estos procesos principales. Probablemente los dos más conocidos son los que se llaman inteligencia artificial y big data. O, se le dice big data, se le podría decir muchos datos, pero bueno, el nombre... ¿Qué significa la big data? Significa la posibilidad de archivar y procesar una enorme cantidad de datos, no digo infinitos porque no existe una cantidad, pero muchísima cantidad de datos de una forma muy sencilla y sobre todo muy barata. Porque ya se podían archivar antes. Pero antes las computadoras eran menores, las memorias eran menores, la velocidad era menor y no existía la nube. Hoy en la nube, la cantidad de datos que se pueden archivar son infinitos y el costo es muy bajo. Porque si el costo fuera alto, más de uno pensaría si esto lleva, como luego vamos a ver, muchas de las actividades requieren mucha información, sería antieconómico procesarlo. ¿Y qué es la inteligencia? Esto es el big data, algo que se ha desarrollado y que está a disposición hoy de todo el mundo. La mayoría de las computadoras obtienen el drive o tienen el dropbox. Todos estos son mecanismos de archivar datos en la nube, con lo cual no nos ocupa espacio de la computadora y nosotros cuando lo queremos lo bajamos y lo usamos. El otro tema es el de la inteligencia artificial. Que uno podría llegar a esto a partir de la pregunta que puede resultar un poquito agresiva. ¿Una computadora piensa? ¿Puede pensar una computadora? Si uno hiciera esta pregunta hace 30 años le hubiera dicho en realidad esta pregunta se la hizo un famoso matemático que fue Turing que, bueno, tiene una vida brillante y trágica al mismo tiempo pero en 1950 en un congreso preguntó esto ¿y las máquinas no podrán pensar? A lo cual uno podría decir bueno, ¿y qué es el pensamiento? ¿a qué le llamamos pensar? Uno dice bueno, pensar es acumular experiencia razonar cómo se relacionan las cosas sacar de eso una idea y si mañana vemos en una situación similar decimos bueno, ante esto ante estos problemas lo que funciona es esto para lo cual tenemos que acumular experiencia y acumular la teoría de cómo funciona eso de lo que estamos haciendo cómo funciona un motor cómo funciona un organismo cómo funciona una fábrica cómo funciona un juego todo eso tiene una serie de reglas que si uno las conoce y dice bueno, utilizando estas reglas en tales casos dio tal resultado en tales casos tal resultado y entonces uno con una suma de teoría más práctica resuelve problemas frecuentemente resuelve problemas actuales y futuros basados en el conocimiento que nos dio el pasado un conocimiento que una parte es de experiencia se puede decir conocimiento tácito porque a veces el conocimiento no se puede expresar fácilmente si uno dice por ejemplo cómo aprendemos a andar en bicicleta quién sabría describir cómo se anda en bicicleta o peor cómo se camina y sin embargo todos sabemos caminar pero nos costaría mucho explicar las decenas o centenas de músculos que movemos para hacerlo y sin embargo lo aprendemos y hay otro conocimiento que sí que es explícito que está en libros que uno los puede leer que sabe que el corazón funciona de esta manera y la suma o la combinación de ambos nos permite a nosotros resolver problemas ahora todos estos son datos si uno encontrara una manera de que esos datos se les diera la forma para ingresarlos en una computadora quizá la computadora combinando fórmulas o algoritmos más datos específicos concretos quizá pudiera decir en una situación similar qué se podría hacer demostrar esto es complicado ¿no? por eso hay una experiencia o hay una anécdota que no es una anécdota sino un hecho real y es que a IBM le interesó demostrar al mundo que una máquina sí podía funcionar sí podía pensar entonces para eso lo que hizo fue introducir en los datos en una computadora que después le llamó Deep Blue azul profundo ingresó todos los datos de las jugadas de los grandes maestros del ajedrez de la historia y le ingresó a través de fórmulas todas las reglas del juego del ajedrez que un caballo mueve dos y uno que un peón mueve uno para arriba salvo el primero que son dos que la reina y eso le permitió decir no en una jugada sino digamos en cada momento cuáles eran todas las piezas que se podían mover y moviendo esa pieza dado todos los antecedentes que se le había dado a la máquina qué probabilidades tenía de tener éxito en la jugada 30 o 40 adelante sabiendo imagínense ustedes el árbol de posibilidades porque a cada jugada hay que hacer un nuevo árbol porque a cada jugada uno tiene que meter puede mover todas las piezas que tiene en el tablero bueno se sintió confiada y lo que hizo fue desafiar al campeón mundial el campeón mundial dijo bueno esto puso un premio muy grande a quien ganaba el certamen Carparo lo que hizo fue entrar en las computadoras jugó a todas las computadoras que tenían un juego de ajedrez y les ganó a todas con lo cual dijo jugamos este bueno no sé si me estoy alargando mucho cuántos llevo porque me pongo con anécdotas y bueno voy a hacer lo breve ganó IBM perdió Carparo antes para que no se asustara mucho le ofreció distribuir el premio el que ganaba el 60% y el que perdía pero estoy acá como ya y el que perdía el 40% todos ganaban algo y el riesgo bajaba y Carparo de ninguna manera el que gana se lleva todo imagínense ustedes un campeón mundial ahora ustedes piensan que alguien que juega muy bien al ajedrez es una persona inteligente es una persona que piensa yo creo que la mayoría diría que para jugar al ajedrez hay que pensar por lo menos pensar podrá ser mucho poco pero un tipo de razonamiento que podríamos decir que es el razonamiento deductivo deductivo porque siempre las condiciones determinan el futuro y lo que hizo fue efectivamente un juego de deducción bruta en donde a partir de toda la información más todos los algoritmos con la fórmula de cómo era jugar al ajedrez cada jugada tenía un porcentaje de probabilidad pero no en la jugada siguiente ni en la otra en la 30 porque esa es la ventaja que tiene la Big Data que puede usar enorme cantidad de fuentes de información y procesarlas en segundos todas al mismo tiempo ¿cuántas jugadas prevé un maestro de ajedrez para más adelante? se piensa que unas 15 Deep Blue jugaba con el doble bueno esto lo que hizo fue repensar en el mundo de que hay formas de inteligencia que se pueden simular a través de la digitalización y que en una computadora se puede integrar o se le pueden entrar y procesar los datos que permite tomar decisiones porque en definitiva la computadora decidía qué pieza mover a partir de la enorme cantidad de opciones que tenía cuál era el que tenía mayor porcentaje de probabilidad muchas jugadas más adelante bueno después este IBM desafió a otro juego y nuevamente la voy a hacer breve también ganó pero hay por destrozo un programa de preguntas y respuestas en donde dio nacimiento a uno de los de los personajes mayores de esta era que estamos viviendo que es Watson del cual posteriormente le voy a contar algunas cosas porque probablemente en este momento sea el mayor negocio de IBM IBM ya dejó de hacer computadoras ya las computadoras son Lenovo se dedica a servicios y Watson es un departamento estrella creado en un juego pero ya no tenía razonamientos deductivos sino también inductivo y fíjense ustedes en términos de lo que es esto que les decía que este es un proceso que está en desarrollo en términos de los juegos no se le había podido ganar una computadora nunca le había podido ganar a los mejores jugadores de Go un juego chino milenario yo no sé jugar estoy repitiendo lo que leo ¿no? ¿por qué no? porque lo que dicen que las posibilidades que tiene el Go son casi infinitas y no alcanza ni la deducción ni la inducción para abrir todas las posibilidades que tiene jugar bien al Go hace dos meses una computadora que se llama DeepMind AlphaGo y que depende de Apple Apple compró DeepMind porque DeepMind hizo un desarrollo en redes neuronales no sé si acá habrá algún médico pero dicen que las redes neuronales es como funciona el cerebro logró simular en una computadora el funcionamiento real del cerebro las redes neuronales y después de este desarrollo científico lo llevó a la computadora y le ganó al campeón chino que se llama Ke Jie 19 años campeón mundial de Go una muestra de que esto no es un proceso que está cerrado es un proceso que está en absoluto desarrollo esto que le estoy diciendo pasó hace meses bueno estos son dos dos de las siete u ocho líneas de trabajo que les voy a decir que conforman esta revolución industrial la otra es lo que se llama el internet de las cosas que se los voy a relatar brevemente para poder llegar a los impactos en el trabajo si no y porque además estoy medio desordenado con el tiempo y no sé si bien normalmente internet funcionaba para comunicarse dos personas a través de mail o a través de documentos bien pero que pasa si se logra a través de un sensor que capta variables y que se le pone a una cosa o se le pone a un animal ese sensor emite una señal que la capta a un receptor y la transmite a una computadora y la computadora la procesa en términos de variables eso nos permitiría que haya una comunicación por internet en donde no necesariamente en los dos lados hay una persona puede haber una persona en un lado y en otro lado puede haber un animal una cosa ejemplos de esto los tenemos en los autos los autos ya tienen hoy señales que le transmiten al conductor si el aceite está bien o si se puso el el este como es el el cinturón o si tiene una proximidad con el cordón de la vereda se está trabajando en un auto que reciba todo lo que tiene que recibir para andar solo en el auto y algunos dicen que dentro de un tiempo para dar seguridad a la ruta se va a prohibir de que los hombres manejen porque dicen que los el auto autónomo es más seguro hay una serie de problemas legales que si algo no funciona no se sabe quién va a ir preso si alguien muere no se sabe si el constructor del auto obviamente nadie lo manejaba con lo cual bien estos problemas legales se resolverán en algún momento pero lo cierto es que hay una cantidad de empresas de primera línea que están trabajando en el auto autónomo y que ya hay algunas experiencias parciales de auto autónomo pero esto nos permite hacer otra cosa por ejemplo los diabéticos que tienen que estar permanentes cada tanto controlándose el nivel de insulina si hubiera un chip que por contacto o subcutáneamente captara permanentemente el nivel de insulina tendríamos un diagnóstico en tiempo real de lo que le está pasando con lo cual el riesgo de tener un ataque desaparece prácticamente esa señal se la puede dar a un médico pero si esa señal va a un depósito podría tener una inyección automática de insulina con lo cual se está automedicando por una forma automática esto que requiere tener la capacidad de procesar los infinitos datos que implica tener todos los días la señal del individuo lo mismo de esto les puedo decir que ya hay chips que se integran al líquido sanguíneo a la sangre y a través de el código genético pueden identificar si hay células que se escapan del código genético se imaginan ustedes el impacto que puede tener esto en el largo plazo porque el escaparse del código genético es la el germen del cáncer o la potencialidad del cáncer con lo cual podríamos tener una identificación permanente de que gente tiene potencialmente puede potencialmente generar un cáncer bueno y le podría decir muchas cosas más hay alguno que está trabajando en un cepillo de dientes que releve caries y bueno y 20 cosas más de este estilo siempre con esta lógica de que hay un sensor que releva muchas cosas porque los sensores son cada vez más sensibles cada vez más amplios en lo que relevan y cada vez más baratos entonces podemos tener sensores de movimiento sensores de temperatura sensores de humedad sensores de lo que se nos pueda ocurrir todo esto es un desarrollo que se llama internet de las cosas en donde la particularidad es que la comunicación no es entre dos personas sino entre una cosa y una cosa o entre una cosa y una persona o un animal y una computadora bueno el otro lineamiento llevamos inteligencia artificial big data internet de las cosas el otro es la robótica el robot no es más que una máquina que está controlada por una computadora con lo cual todo desarrollo en inteligencia artificial o en big data que mejora la computadora mejora las prestaciones del robot entonces lo que ha pasado en el mundo es que los robots hacen cada vez más cosas son cada vez más flexibles porque uno siempre decía el robot es muy burro muy lento muy torpe si ustedes entran en youtube y ven robótica van a ver la enorme versatilidad que tienen los robots actuales y además como la demanda de robots en el mundo creció exponencialmente también son más baratos con lo cual una empresa podría sin pensar en una inversión descomunal comenzar a introducir robots ya hay algunos países en Europa que tienen programas en donde a las pymes le financian totalmente devolviendo el préstamo a largo plazo del primer robot porque el robot genera un problema de empleo y está claro que la posibilidad de generar más empleos está en las pymes y no en las grandes empresas entonces tenemos la robótica tenemos la economía lo que se llama la economía colaborativa la economía de la plataforma en donde el caso más claro es Uber Booking Linkedin en donde uno realmente hoy hace muchas cosas en donde en todo el proceso no hay personas son máquinas que escuchan ni hablan lo que hacen es ciertas cosas y en todo esto lo que tiene es que si hay algo que se escapa de la norma entonces va una persona lo que hace la persona es resolver lo no previsible y después tenemos otra tenemos la impresora 3D que probablemente no sé si ustedes la conocen porque ya hay algunos liceos que tienen son impresoras que permiten reproducir cualquier objeto digital llevado en un pendrive y lo hacen perfecto con lo cual permite reproducir huesos perfectamente en este momento hay impresoras 3D que hacen casas que hacen bueno proteínas también pero bueno no les voy a porque nos vamos a asustar si no pero verdaderamente la lógica es la misma y hay un área que simplemente se las voy a mencionar porque nos llevaría bastante tiempo a explicarlo que es el área de la moneda digital de la cual la más importante es el bitcoin que es una moneda que cada vez se expande más en el mundo y que tiene la particularidad de que no hay ningún banco que la respalde ni que la imita razón por la cual algunos países la prohibieron como China hace poquito para no perder el control de la moneda pero se está expandiendo en todo el mundo y esto puede dar lugar porque ustedes pensarán ¿y cómo quién asegura de que no hay de que uno tiene una cuenta en bitcoin y no se la roban? bueno está muy estudiado este tema este de la seguridad que da la masividad hay quien dice que un día va a explotar también se los digo pero lo cierto es que hoy se desarrolla esto es esto es lo que está mostrando la realidad actual entonces si uno ve este conjunto de cosas en donde la industria claramente está cambiando con la introducción de robots que hoy en los países más robotizados en una línea de producción hay robots y personas que se distribuyen el trabajo y que se tienen que comunicar entre sí porque así como la persona es inteligente el robot también es inteligente y aprende de lo que ve y de los resultados de lo que hace es decir es un robot inteligente no solamente un robot rutinario entonces se transforma la organización del trabajo necesariamente por eso es que los países que están en esto están rediscutiendo con la participación de los sindicatos exactamente cuál es la organización y el rol de cada uno la capacitación necesaria porque esto requiere trabajadores que tengan que necesariamente hacen cosas distintas de las que hacían antes o sea es un dilema verdaderamente de la empresa y del trabajador entonces este es tema de fuerte discusión entre trabajadores y empresarios en este momento entonces si uno toma la inteligencia artificial la big data el impacto que tiene esto en la salud el impacto que tiene en la forma de vida cotidiana en cómo resolvemos las cosas verdaderamente muchos dicen que muchas cosas van a cambiar a medida que todas estas líneas se sigan profundizando porque como dije ya más una vez este es un proceso que está en curso no está terminado la pregunta que uno hace es ¿tiene esto incidencia en el trabajo? inevitablemente la tiene en la historia no hubo ninguna revolución industrial que no tuviera impacto en el trabajo es decir que no hubiera producto de la nueva tecnología que hicieran el trabajo que antes hacían los hombres no todos algunos algunas profesiones según cuál sea el tipo las características de la revolución y la tecnología de que se trata en este caso lo que se tienden a sustituir son los trabajos rutinarios ¿por qué los trabajos rutinarios? porque el trabajo rutinario es el que se puede programar y al programarse se puede se le puede dar la forma de algoritmos o de información que es lo que reconoce la computadora y con la computadora lo puede hacer el robot no todos los trabajos son rutinarios lo que hoy se piensa de que todos los trabajos no rutinarios los trabajos que suponen inteligencia afectiva porque el robot hace un trabajo pero no tiene sentimientos entendámonos que hay quien hoy se está preguntando si no podría llegar a tener sentimientos un robot pero en todos casos es una pregunta filosófica está claro que hoy lo que implica calidad afectiva nadie quiere trabajar con un robot con lo cual el trabajo claramente va a tener con esta revolución un impacto de corto plazo negativo y la discusión es qué pasa en el mediano y largo plazo qué pasó en el pasado en el pasado todas las revoluciones tuvieron impacto negativo en el trabajo por eso tuvieron resistencia a veces de empresarios los empresarios de las actividades que las que las hacía el cambio técnico a veces los trabajadores a veces ambos ahora qué es lo que muestra el paso del tiempo que se crearon nuevos trabajos por eso es que desde la edad de piedra hasta hoy la población creció y el desempleo no creció en la misma medida pese a que hubo cuatro revoluciones industriales entonces uno puede decir la historia lo que muestra es que desaparecen unos trabajos y aparecen otros y algunos no desaparecen ¿cuáles son los nuevos? es difícil decirlo cuando estamos en un proceso hacia una nueva economía esto ya pasó también en el pasado fíjense ustedes que en uno de los trabajos que se hicieron sobre la cuarta revolución industrial en donde se hizo una consulta a gerentes de recursos humanos una de las contestaciones que surge de esta encuesta que fue mundial a empresas grandes pequeñas y medianas es que el 65% de los trabajos que se requerían no existían hoy como trabajos formalizados ni había cursos de formación sobre ellos lo cual 65% en donde yo les voy a contar algunas de estas cosas que dicen de trabajos que se necesitan que seguramente a ustedes les pase lo mismo a mí que me pasó a mí cuando lo leí que es exactamente no está muy claro pero estoy yendo para el otro lado bueno no lo encuentro pero lo que está claro es que todo lo que implique capital relacional vínculo entre las personas coordinación de cosas de personas difícilmente sea programada todo lo que implique resolver problemas atípicos no previsibles enfrentarse a una situación nueva difícilmente lo haga una máquina el arte la creación en fin todo lo atípico todo lo que no puede ser rutinizado es difícil que una computadora lo logre resolver sumado a esto la economía verde la economía del ocio la economía del cuidado ya hay robots que están hechos para atender personas de edad el problema es que las personas de edad no los quieren pero hay quien trata de usar este mercado pero la persona de edad realmente prefiere hablar con un humano difícilmente esto cambia lo que está claro es que uno no puede llegar a decir el trabajo va a desaparecer porque ante esto hay enfoques fatalistas cuando uno siempre los economistas normalmente me incluyo pero bueno tratan de estudiar un impacto cuantitativo ¿cuántos trabajos se pueden sustituir? el primer trabajo que se hizo sobre esto lo hicieron dos académicos ingleses y llegaron a una conclusión dramática primero porque no son digamos son de la universidad de Oxford académicos de muchos años muy reconocidos y estudiaron la realidad de Estados Unidos y llegaron a la conclusión de que el 47% de los trabajos son sustituibles potencialmente sustituibles lo cual no quiere decir que se sustituyan quiere decir que se podrían sustituir porque son básicamente rutinarios una cifra escandalosa ¿no? imagínense ustedes que le digan a Estados Unidos dentro de 10 años la mitad se queda sin trabajo bueno después hicieron otros trabajos que mostró que esta cifra cambió la metodología por entender que esta metodología estaba y da una cifra mucho menor pero está claro que van a haber trabajos sobre todo los rutinarios que va a cambiar que van que seguramente van a ser sustituibles ¿por qué esto es un problema? no sé si ustedes saben que Gus Raider que es el no sé si el presidente o secretario general de la OIT en el discurso que dio en la conferencia que la OIT hace una conferencia anual o sea todos los años hay una conferencia la del 2015 dijo que la conferencia que se va a hacer en el 2019 el tema central va a ser el futuro del trabajo no hay antecedentes de que se haya fijado un tema con 5 años de anticipación ¿por qué lo hizo? bueno lo hizo primero por por estas tendencias tecnológicas que estamos viendo y sus impactos en el trabajo pero a que a esto se agrega otro hecho y es que las tendencias demográficas dicen que cada año van a haber 40 millones de personas que se sumen en el mundo al mercado de trabajo en el 2015 esto significa que para que no aumente el desempleo no para que desaparezca sino para que no aumente habría que crear 600 millones de puestos de trabajo en un contexto donde el cambio tecnológico está reduciendo puestos de trabajo esto es un un drama mundial obviamente claramente insostenible sino en estos patrones salvo pensar que se puede hacer y con esto este quería comentarle bueno diría que no sé si me queda capaz que me estoy extendiendo mucho pero les voy a hablar de este tema porque si me parece que es importante si este problema que vimos es grave hay otro problema que es que le agrega gravedad y es lo que que se le llama el desafío ético de la tecnología la tecnología va a tener una enorme cantidad de cosas positivas en la salud en poco tiempo vamos a hablar de una esperanza vida media de 100 años porque digamos la gente se va a curar antes de que se enferme o sea a nivel el nivel de productividad que crece con la introducción es enorme entonces tiene una enorme cantidad los trabajos que van a generar enfermedades porque son pesados los van a hacer todos robots los accidentes de trabajo y las enfermedades de salud ocupacional van a bajar claramente es decir no hay duda que van a tener efectos positivos pero ya vimos un efecto negativo que lo tiene el empleo y este el ético es el segundo efecto negativo y es que aumenta la concentración del ingreso en el mundo es decir uno puede prever que en el futuro el mundo va a ser más desigual de lo que ya es hoy esto por varias razones les voy a dar solamente dos la primera es que la venta de robots creció enormemente pero el 75% de los robots lo van a comprar cinco países cinco en el mundo imagínense ustedes la ganancia de productividad mundial que van a tener estos países que ya tienen un lugar destacado en la economía mundial no todos son ricos porque entre los ricos está Japón Estados Unidos y Alemania pero también entre ellos están Corea y China que ya según como lo midamos es la primera economía del mundo este es el digamos claramente si todos los robots nuevos se distribuyeran equitativamente uno podría decir bueno varios van a ganar en productividad pero las ganancias van a ser muy desiguales y el segundo factor es que a nivel del interior de los países las ganancias de las empresas de nuevas tecnologías son el triple de la media es decir son las las empresas que tienen más ganancias ¿por qué razón? porque están en los productos que tienen más mercado que tienen por lo tanto acumulan una enorme cantidad del ingreso mundial y este si ustedes miran la lista de Forbes que es otra forma de mirar van a ver que desaparecieron los tradicionales miembros de los 10 más ricos del mundo que eran los petroleros y los automotrices entre los 10 más ricos del mundo no hay petroleros y automotrices y la mitad son de las nuevas tecnologías es una forma distinta de ver lo mismo pero claramente todo indica que esto digamos si uno suma este una expansión de tecnología que permite hacer todo mejor menos tiempo con más productividad con algún desempleo con el hecho de que los salarios en el conjunto del ingreso mundial están cayendo por varias razones entre ellas porque el sindicalismo en muchos países ha bajado la tasa de afiliación probablemente vinculado al cambio de la estructura de la fuerza de trabajo baja la negociación colectiva y quien pelea por salario siempre es el movimiento sindical con lo cual los salarios están cayendo sumado a los ingresos de estas empresas entonces uno puede decir que se suma como problema una cuestión ética que hay que resolver la pregunta es que se puede hacer la primera cosa y lo voy a decir en primer lugar porque realmente así lo pienso lo peor que podemos hacer es decir que este problema no existe y de que a mí no me va a tocar y de que en Uruguay todo llega 20 o 30 años después ¿por qué esta es la peor opción para mi gusto? porque en un mundo globalizado uno puede tener un impacto directo de introducción de tecnología pero tiene un impacto indirecto que es cuando le llegan los productos de los países que sí se tecnifican cuando otro no se tecnifica entonces van a ser productos mejores y más baratos va a ser difícil convencer al consumidor que no los compre entonces como en cada revolución tecnológica anterior inevitablemente existen todas las condiciones económicas en este mundo con la lógica de la utilidad con la que vive el mundo en donde esto se generalice porque esto la tecnificación da más utilidad a las empresas sin lugar a duda entonces yo creo que lo peor es decir no nos va a tocar o ver saber cuándo llega porque esto nos puede llevar a tener una actitud pasiva pero si la actitud no fuera pasiva sino activa entonces si nosotros podríamos aplicar políticas compensatorias como se están discutiendo en el mundo en donde están habiendo estos cambios tecnológicos que políticas compensatorias se habla de un seguro de paro especial o de transmisión de ingresos se habla de modificación de los contratos de trabajo en gran medida porque las nuevas realidades es difícil resolverlas con contratos dependientes estables como eran en el pasado investigaciones recientes muestran que en Estados Unidos y en Inglaterra el 30% de los trabajadores tiene un trabajo secundario en forma independiente estilo Uber estilo LinkedIn o alguna cosa con lo cual busca hoy completar un ingreso pero si llegar a perder el otro este va a ser el ingreso mayor estos ingresos tienen una particularidad que no son ingresos típicos entonces por ejemplo ninguno es empresario por lo tanto y tampoco es trabajador dependiente con lo cual nadie aporta la seguridad social ¿quién va a pagar la seguridad social? entonces son temas que objetivamente hay que resolverlos por eso el tema legal el tema de la negociación colectiva y de las categorías es un tema que está en discusión en general el de todas las instituciones laborales creo que además tenemos que darle un rol muy importante a la educación las habilidades que se necesitan para trabajar en el nuevo mundo que se está conformando son distintas de las del pasado tienen más importancia de habilidades blandas de habilidades relacionales los trabajos que están directamente asociados a la fuerza cada vez se reducen y aumentan mucho los que tienen que ver con lo afectivo lo relacional la atención de problemas lo no típico todo esto es uno puede la educación puede estar orientada en uno o en otro sentido pero la educación para el trabajo sin duda tiene que tener esto como un componente básico y se están discutiendo dos temas muy polémicos con lo que voy a terminar el primero es la reducción de la jornada de trabajo la reducción de la jornada de trabajo tiene un han habido varias experiencias en el mundo todas con una enorme dificultad para evaluarlas en Francia cuando se pasó 35 horas se crearon 350.000 puestos de trabajo pero al mismo tiempo que la jornada de trabajo se tomaron tres medidas adicionales primero se congeló el salario por varios años segundo se autorizó la empresa a cambiar la organización del trabajo lo cual hizo que las empresas tuvieran un enorme crecimiento en la productividad y además las empresas que introducían las 35 horas tuvieron estímulos fiscales sumados estas cuatro medidas las empresas pudieron mantener las 35 horas pero no tuvieron pérdidas financieras pero no fue solo por la reducción de la jornada fue por el paquete de medidas entonces la evaluación estricta de la reducción de la jornada no tiene una evaluación clara en el mundo porque en ningún país se aplicó en forma aislada sino asociada a muchas otras medidas ahora quizás sea una forma de introducirla es probable en todo caso en el mundo hoy se está discutiendo la reducción de la jornada vinculada a que esto no signifique un costo financiero que provoque una crisis empresarial hoy los empresarios de Francia por ejemplo no piden que se elimine las 35 horas los digo simplemente como un ejemplo también en las últimas décadas en Europa no hay una clara reducción de la jornada de trabajo como si la hay en los 150 años anteriores entonces muy bien esta es una herramienta y el otro tema que se ha discutido seguramente acá salto ha llegado es el famoso tema de la renta básica que no es una propuesta sino son múltiples propuestas para sistema digamos sintetizar alguna hay quien cree que la renta básica debe ser encarada como un derecho esto quiere decir si una persona no no tiene trabajo porque la economía no le da un trabajo tiene derecho a vivir y por lo tanto tiene derecho a un ingreso sin contraprestación este es un enfoque hay otro enfoque que dice que si a una persona se le da algo contra nada la sociedad lo va a marginar y esto va a llevar a una división de la sociedad y por un problema filosófico es razonable que tenga alguna contribución con la sociedad cuál contribución se podrá discutir también se discute si la renta básica tiene que ser permanente o acotada en el tiempo mientras dure el periodo si tiene que ser focalizada algunos trabajadores por ejemplo los desocupados tecnológicos bien lo que quiero decir es que la renta básica ha pasado a tener actualidad y curiosamente los más ricos del mundo crearon un grupo para crear una renta básica Bill Gates Facebook Apple todas las empresas más ricas del mundo hoy están discutiendo qué forma debería tener la renta básica yo creo que aquí influye otro hecho imagínense ustedes que el mundo se tecnifica aumenta la productividad crece la producción ahora si la gente tiene menos trabajo y tiene menos salario ¿quién va a consumir? es decir el sistema económico es un circuito que tiene una lógica que es producción distribución y consumo si falta una pata no funciona el circuito no tiene lógica la producción con lo cual pensar en un mundo en donde como puede venir de las visiones fatalistas de que el desempleo va a abarcar a la mitad de la gente que además no va a tener ningún ingreso porque la renta básica ¿quién la paga? todo el mundo podrá estar de acuerdo pero nadie quiere pagarla lo curioso es que en este momento no estamos en un periodo de crisis porque la crisis siempre ha sido una crisis de producción y hoy el mundo es más rico que nunca el problema es que como es más desigual que en mucho tiempo tenemos el problema de cuál es el acuerdo social en donde todas las partes pueden vivir pero yo creo que así como el movimiento sindical en su historia dio muestras de saber encontrar soluciones porque cuando vino el fordismo el sindicalismo de oficio no daba resolución y se transformó el sindicalismo y el sindicalismo que tenemos hoy es un sindicalismo nuevo desde el punto de vista histórico va a encontrar una forma de resolverlo yo estoy convencido que la sociedad y estoy acá incluyendo a todas las partes van a tener que encontrar la forma de tener un mundo donde todos podamos vivir y en realidad no es que no podemos vivir es que tenemos que ver cuáles son los acuerdos en la lógica económica que vivimos para que no haya un caos social por eso es que la historia también ha mostrado que esto se ha logrado y por eso más allá de que hoy nadie tiene todas las soluciones está claro que si todos nos empeñamos a buscarlo lo vamos a encontrar gracias buenas noches agradezco la presencia de todos ustedes agradezco la iniciativa y la invitación de la delegación uruguaya de la comisión técnica mixta por esta instancia de ponernos a pensar en el futuro pero también en el presente bueno a mi me toca la parte de moderar y para comenzar bueno quienes se integran en el panel Juan Carlos Albano por el PCNT y Nicolás Santana van a hacer una breve exposición unos breves comentarios que no puede pasar más de los 10 minutos esta es la primera parte la segunda parte tiene que ver con preguntas que van a surgir del público yo pido tanto a los comentaristas como al público que va a participar con las preguntas tratar de centrarnos lo más posible a veces es difícil en la temática en cuestión a veces es inevitable andar por algunos andar niveles paralelos pero lo interesante y lo rico que me parece que nos convoca hoy a toda acá es la temática y bueno tratemos de transitar por ella así que no sé Juan Carlos Nicolás quien quiere comenzar bueno buenas noches agradecer la invitación a un tema que nos preocupa y nos preocupa mucho nosotros a nivel PICNT nacional estamos haciendo una serie de seminarios justamente para tocar este tema y para ir trabajando sobre este tema que nos preocupa a todos más si tenemos en cuenta el marco en el que nos encontramos con un índice bastante elevado de desocupación yo voy a hablar brevemente después de lo que de lo ya expuesto no nos queda mucho para decir pero lo que a mí me pega más de cerca yo pertenezco a la Federación de la Bebida y lo que me pega más de cerca es el hecho de ver que hoy por hoy en las grandes fábricas llámese FNC Coca-Cola se está produciendo cinco veces más de lo que se producía con muchos menos puestos de trabajo hoy por hoy las máquinas de embotellamiento son totalmente automáticas funcionan con dos tres personas lo que ha engrosado fuertemente lo que nosotros llamamos el ejército de recambio ¿verdad? debido a eso empieza a notarse la baja del salario empieza a notarse los trabajos en negro ¿verdad? porque hoy por hoy cualquiera que se niegue a un sueldo o a hay diez personas para reemplazarlo entonces este es un tema que nos preocupa y que nos tiene trabajando a todos nos tiene a todos trabajando digo porque la verdad no se ve una pronta solución no se ve la creación de nuevas fuentes de trabajo y bueno hacia eso estamos encaminados como PICNT y en esa en ese trabajo nos encontramos muchas gracias bueno buenas noches el tema es enormemente amplio y vamos a decir vamos a hacer orden para en estos pocos minutos enfocarnos en lo que tiene que ver con lo que toca que es el avance tecnológico una forma de empezar con este tema estaba buscando la charla del otro día nosotros resulta que hay un proyecto entre Salto y Concordia para hacer un puerto un aeropuerto bueno vino la gente del BID pondría la plata esto es público por lo tanto lo puedo decir vino una delegación grande del BID nos escuchó un ratito BID se estaba tomando nota de todos los actores que se teme en la represa que las universidades que las fuerzas vivas que los gobiernos entonces los escuchó y al final de la charla un uruguayo que se ve que es muy bueno porque hace 16 años que está en el BID y es el jefe de la delegación me dice muchachos todo bien pero hace una semana que estoy acá escuché a todo el mundo y nadie me dijo el avance tecnológico ustedes se dan cuenta del tsunami que se viene estamos conscientes del tsunami que se viene porque todo bien vamos a tratar quién pone la plata cómo la recuperamos bárbaro como hicimos toda la vida pero además de eso para complicarla viene un tsunami gigantesco con todas estas cosas entonces esa fue la primera viene como así helado bárbaro entonces al ratito la invitación de esta charla me pongo a ver la charla del avance tecnológico y yo qué sé yo soy ¿no? entonces hace una semana que estoy viendo estas informaciones hace una semana que estoy petrificado con lo que se viene lo que escuchaba el profesor lo que decía el profesor además la explicación de esta revolución tecnológica y voy a hacer dos minutos nomás en esto es que esto es geométrico antes era lineal ¿no? el auto es lineal avanzó todo lineal pero este tema del avance tecnológico es geométrico el ejemplo del GO que me lo escuché el otro día las máquinas aprende sola nadie programó la máquina que ganó el GO que es muchísimo más complejo que el ajedrez la máquina sola aprendió a hacerlo entonces ya se están diciendo y tengo la verdad que en una semana de escuchar cosas tengo horas para contarles pero cosas que me impactaron esto del BID el otro día vi a un argentino un abogado que es un super capo en su profesión abogado estaba dando una conferencia por abogado dijo señores si alguno tiene un hijo estudiando abogacía dígale que pare ya mañana se termina se termina la profesión el trabajo rutinario por supuesto todos pensamos que no iba yo me crié en el campo no, acá no va a venir nada ahora hay una máquina que te agarra el árbol te la corta y te la pone en el lomo hay una persona yo vi una fábrica de papel el papel higiénico y las toallitas estas que estamos usando todos los días las hacen en Chile vi los galpones como se hacen vi los robots vos lo viste seguramente también no ves gente ves líneas enteras de producción con brazos que se mueven así son robots no hacen paro no complican trabajan perfecto no pagan es decir es una cosa que mientras nosotros estamos pensando como en lo de siempre como vamos a sacar la plata de donde la vamos a hacer todo bien no, no, no hay una cosa un tsunami que se viene que es impresionante se dice que el avance ah profesor si esta información es correcta el avance tecnológico en los últimos 20 años donde surge la internet y surge el teléfono imaginen todos los últimos 20 años todo lo que conocemos el avance tecnológico se da en los próximos dos el que me lo dijo me dijo imaginate si en los próximos dos 24 meses se hace todo el avance tecnológico de los últimos 20 que pasa en los próximos dos y en los otros dos y cuando tengas 80 y lo último para decir tuvimos una reunión con la OPP la OPP la OPP la Oficina de Planificación y Presupuesto del Uruguay supuestamente es la oficina del gobierno que se encarga de pensar ¿no? de planificar la reunión era una serie de actores de la sociedad de distintas cosas en cuanto a el Uruguay del 2050 lo shockeante y les empiezo por el final de toda una mañana de miles de trabajos de cosas que nadie sabe nadie sabe ni los del nadie sabe qué va a pasar en el 2050 en el 2050 mis hijos van a tener mi edad yo voy a estar retirado y ojalá viva pero los cambios que se planean se estipulan se piensan son impresionantes entonces y al estar en esta semana como digo revisando estas cosas lo que vi es que está todo el mundo en esto no solamente nosotros en la Ateneo Can Salto está literalmente todo el mundo pensando en esto qué trabajos van a estar qué trabajos no van a estar entonces si siempre fue importante que todos los actores hablemos uno con el otro ahora mucho más porque además del problema normal de siempre tenemos este drama o oportunidad o quién sabe qué que se viene encima entonces el Uruguay se dice que es un hay gente que dice que es un país de corporaciones tenés la corporación del PIT la corporación de los empresarios la corporación de los agro la corporación de los pobres en corporación en el sentido hasta peyorativo del asunto de que cada uno y es bastante humano defiende lo de él defiende las universidades defiende en lógica en buena lucha espectacular con lo que se viene ahora lo que dicen esta gente que sabe que están estudiosos del tema es que si las corporaciones seguimos mirando cada uno en su chacrita no hay mucho futuro nosotros en Uruguay convienta a favor tenemos un problema demográfico que ya sabemos que se viene vamos a vivir más y va a haber menos gente y vamos a hacer en el mejor de los casos 4 millones de habitantes en el 2050 4 millones menos que Avellaneda en Buenos Aires ese Uruguay que nosotros estamos peleándonos entre nosotros y esas cosas que estamos perdiendo el tiempo en esto que hemos hecho toda la vida y creo que vamos a decir pero se viene ese tsunami que nos damos cuenta y como decía este muchacho del BID me dice te guste o no te guste esto comienza el profesor esto se viene esto está viene entonces nosotros vamos a estar vamos a seguir nosotros en que si la flexibilidad laboral no nos podés culpar por estar tratando de hacer la flexibilidad y no lo podés culpar a ellos para que no me flexibilice defendiendo cada uno de su parte pero acá lo que lo que se ve por todos lados es que es momento para como decía para juntarse más es muy difícil decirlo y si no y si no educamos a la gente ni siquiera sabemos que trabajo van a hacer el propio abogado dijo abogado no el médico hay estudios como decía el profesor que al médico ya le crees más a la máquina que al propio médico tengo amigos médicos que me dicen la gente cuando va al médico sabe más que yo porque estudió en internet del tema pero encima lo va a hacer el chip este que va a ser mejor que el diagnóstico esto y la máquina aprende de sí mismo como el caso del Go nadie programó los 17 millones de alternativas que tiene este juego chino chavo japonés la aprendió la máquina eso entonces eso ha llevado a la vida laboral por lo tanto a la vida del país es una cosa que es como muy shockeante muy fuerte y nosotros estamos no digo perdiendo el tiempo pero digo distraídos en lo que dijo este señor del BID señores todo bien toca estudiar eso pero y el tsunami que se viene que están haciendo que se están preparando que van a hacer por eso es buena noticia que ellos estén en estos talleres que dicen nosotros tenemos un taller de robótica y como dice el profesor en cada revolución industrial la sociedad sobrevivió eran apocalípticos cada uno un leer de historia era apocalíptico cada cosa que se venía pero después la sociedad se dio la forma de superar eso y se crearon los trabajos en este caso este cuando hablan de esta revolución concretamente con nosotros que siempre nos quejamos y yendo más a la parte del lugar nosotros siempre nos quejamos que estamos a 500 kilómetros del puerto que la carretera está bien y está mal y la burocracia de Montevideo etcétera esta puede ser incluso para Salto una oportunidad porque si la plata si el conocimiento es el que va a mover si las 5 mejores empresas del mundo son de conocimiento y nosotros tenemos tenemos la chance de no depender de lo que pasó toda la vida de estar rabiando con el puerto que está a 500 kilómetros y quién se va a venir a qué empresa va a venirse a instalar acá si encima no me das ninguna no me cobras una energía más barata que me la merezco porque es alto miles de argumentos es una oportunidad ante todas estas cosas apocalípticas puede ser que nos toque en Salto puntualmente una oportunidad y depende solamente de nosotros de aprovechar esta circunstancia que se da de que el que va a mandar va a ser el que tiene conocimiento entonces bueno ese es el mensaje si seguimos con las corporaciones muy bien no nos va a ir si le va mal al trabajador al empresario le va mal si le va mal a la empresa al trabajador no tiene es decir estamos todos en el mismo barco y somos 4 millones en el 1050 somos re poquitos y vamos a pelear como dijo el profesor con empresas y países que cada vez van a tener más diferencias entonces o nos ponemos las pilas o la cosa va a estar complicada gracias yo no fui invitado para hacer comentario pero si voy a aprovechar 30 segundos para porque bueno la educación está en el centro de las estrategias en todo caso para enfrentar este tsunami que tsunami todo yo quisiera el puente de todas formas más allá de pues una opinión personal pero yo quería comentar lo siguiente desde la educación y sobre todo la educación superior porque en este tipo de instancias nos mostramos muy abiertos muy expectantes y creo yo dispuestos al cambio pero ustedes saben que la educación superior tiene un problema y tiene un problema grandísimo no es que no esté pensando esto y no es que intente hacer cambios de hecho en la universidad que me toca a mí se ha tratado en distintas carreras distintas facultades de hacerlo de prepararse para esto de obviar lo rutinario y de enfocarse más en las competencias y en las habilidades blandas que van a ser centrales en esta nueva era ahora ¿qué pasa? también a veces nos encontramos con una reacción adversa una reacción adversa que viene de la sociedad y a veces de los propios profesionales y a veces de los padres de los estudiantes que dicen pero cómo si un contador se formó de tal manera cómo ahora estamos pretendiendo formarlo de otro o un abogado o un administrador de empresas con esto quiero decir que también el sistema educativo a veces no puede jugar solo y tiene que contar necesariamente con ese aval innovador de la sociedad comentaba esto porque a veces digamos se pone el foco en el sistema educativo en los actores en que pueden ser un poquito tradicionalista pero a veces también la cosa es de ir de vuelta y si a veces la sociedad no respalda a veces los propios nosotros mismos somos los más conservadores y los más reacios que estamos aferrados a formas de aprendizaje de enseñanza de aprendizaje a conocimiento a la expectativa que tenemos de un profesional en determinada especialidad así que eso es también para quedar pensando es decir en qué medida la sociedad puede acompañar apoyando a la educación a innovar y no solo que sea un asunto de la educación y de los actores educativos yo quiero que le brindemos un fuerte aplauso a los panelistas y al expositor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!